Yo veo al futuro repetir el pasar, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Y una alegría que nos hayan elegido para este momento y para la memoria, que es algo que nosotros solemos mantener fresca en toda la gente con nuestras canciones. Es importante tener en cuenta siempre los tres principios, memoria, justicia, verdad y seguir con esto porque la lucha continúa, la búsqueda de los hijos de los desaparecidos y todas las consignas que se defendieron durante tantos años, esto es algo que hay que defender siempre y que lo tenemos muy presente. Son 40 años del golpe y nunca más. Bueno, principalmente han sufrido censura en alguno de los temas. Sí, alguna vez, cuando pasó lo del señor Cobranza, ese momento, que bueno, una canción muy explícita que hablaba específicamente del gobierno en contra, del gobierno de Menem y nombrando varias figuras públicas. Pero bueno, pasó, fue en el año 98 eso, estamos ya en 2016, pasaron algunos años en aquel momento. Bueno, comenten un poquito algo de este nuevo álbum. Sí, este nuevo álbum, este... A mí, o sea, mal allá de lo... No, 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 Daniel, Daniel. A mí justamente, justamente, diametralmente opuesto a lo que acaba de la morada de mi compañero, es el que más me gusta, o sea, de 7 años atrás, digamos, hasta el día corriente, ¿no? Es el que más me gusta, porque es muy variado, es un álbum muy variado, es un álbum que tiene mucho peso. Hay canciones muy lindas, viste, siguen a corriente un poco... En la que venía la banda, hay una buena morga, hay canciones muy lindas y el regreso del rock.